El juego clásico de los arcades Enfrentarnos al monstruo de fin de nivel Un juego bastante clásico que todos hemos visto alguna vez Todos nos hemos dejado los cuartos en él Con pantallas de bonus francamente imposibles Pero bueno, vamos a ver que tal se nos da ¿Echamos una partida? Vamos a ver, ¿dónde está la moneda? Aquí Vamos allá Ahí tenemos el ninja con los ojos pintados Y su brillo en el ojo Porque es un ninja Y hay que ser así Misterioso y tal Vamos allá Misión 1 Que vamos contra el samurai este, el Ken-Oh Y bueno Lanzamos unas estrellas ninja del tamaño de nuestra cabeza Porque somos así de guays Aquí los enemigos no es que haya mucha diferencia de ellos Hay unos pocos pero aún muy repetiditos Rescatamos esta especie de niña, niño, cosa rosa Parece que tiene una espada detrás Bueno, la cola que sale volando Y para ser un ninja más original Tipo guerrero americano Podemos cambiar nuestra espadita Por este pistón Aquí tenemos uno de los plagios A ver que pinta aquí el El árabe este De Aladín ¿Dónde vas? Los enemigos estos que llevan arma Dices, joder, que guay Llevan arma de fuego La verdad que son un poquito negados Porque solo tienen tres tiros Y después tienen que recargar Ahí llegamos Como que efectividad no tiene mucha Pero bueno Aquí tenemos a Ken-Oh Saldrándonos Toma bola de fuego Y después se va Así a lo cabrón Entonces lo de tirar la piedra Y esconder la mano Y bueno Vamos al segundo nivel Aquí tenemos otro plagio Aquí tenemos Marilyn Estos tíos que lanzan El alfanje Con una potencia impresionante Si están vivos El alfanje les vuelve Si no, no Bueno, otro plagio Ahí tenemos un Spiderman ¿Qué pinta aquí un Spiderman? Pues no sé Pero ahí está Estos que parecen policías Otra vez aquí el de Aladín Otro Spiderman Porque aquí les daban A Euro la ocena Aquí hemos rescatado A esos niños Ninjas rosas Que salen volando Casi todos Casi todos suelen estar protegidos Por uno de esos Salvaciones de alguien ¿Ves? Mira Si está vivo Le vuelve Si está muerto Se va Echarle menos a su dueño Se va a buscar otro Bueno, ahí tenemos Otro Spiderman Aquí tenemos otra vez A que no Salvándonos con una bola de fuego ¿Ha visto los carteles? Ninja Pues vale Bueno Vamos a por qué no Si tengo suerte Me lo cargaré a la primera Si no, pues A ver si me lo paso Porque toda la cuestión De escoger aquí Uy, que bien voy Eh, que sabor a fuego Vamos a tirar magia Que le quito tres toques Ya les digo suerte Toma ya Jeje Con una vida Este no me sale mucho Y me vaya negado Me he pasado con la gorra Bueno, ya Pero mira Bonus Una pantalla Donde tenemos un montón de niñas Corrido como platos Como platos Como patos en fila Se supone que si nos los cargamos Todavía nos dan una vida Yo lo he visto alguna vez Cuando estaba esto en los bares Yo no lo he conseguido nunca Si, soy así de negado Uy, 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 uy Que subidón, que subidón Muere, per Espera, espera Toma Primera vez que me paso este bonus ¿Eh? Me paso el bonus Llámame ahora Manta Llámamelo Venga, dilo Dilo Manta Pues me voy a pasar el bonus Joder, que subidón Bueno, misión 2 Una tortuga negra Nos hemos cargado a un samurái Como somos así de chulos Decimos, ya no nos vale con un samurái Y vamos a por un puñetero helicóptero Que se llama la tortuga negra Para despistar ¿Cómo llamamos helicóptero? Pues no sé Tren azul Tortuga negra Vale Me gusta como sueño Y diré ¿Qué tanto hay que inventar la magia? Ya Pero es que siempre aquí me mataban Así que prefiero tirar la magia Aquí tenemos otro Esto lo bueno era eso Te acercabas Le pegabas un guantazo Y listo Casi impreso Tenemos a los sombrecitos estos rosas Que siguen sin saber muy bien Decíamos que eran niños Pero yo cada vez que los veo Me parecen como una especie de mini ninjas ahí Porque parece que tienen una espada detrás, ¿verdad? Los niños un poco negados Peguerrojos Colón muy natural allí Aquí igual que nos salía que no Nos sale el helicóptero ¡Eh, chaval! Que te espero luego Vale Y aquí con una forma muy natural Entramos dentro del casco de un barco A través de un poquete chonmal Con rebordes y todo Y dentro del barco Vemos que tiene un bonito color Diría que debe estar el barco para reciclarlo Porque si no yo no me fiaría De que esto aguantara muchas travesías Y aquí tenemos los primeros ninjas Con los que realmente nos enfrentamos Que son estos verdosos Y que parece que tienen que tener las rodillas Porque vamos Cuando están agachas Palmas están echando leches ¿Ves? ¡Ay, mi rodilla! ¡Ay! Deben ser, vamos Los negados de las cuerdas ninjas A ver aquí Que tiene que salirme este cabrón Entre el alfanje ¡Ay! Muy bien Ahí, joder Me está saliendo hoy Pero bordado, vamos Aquí tenemos ese cabrón he echado ¿Dónde vas, hombre? A ver eso Porque Aunque tienen tres balas Cuando están tumbados en el suelo Se le vuelve munición infinita Ya te puedes quedar ahí esperando que recargue Que no... Bueno, veis que este nivel es fácil Plataformas Otra ninja aquí Muere feo Venga Lázarle al alfanje Allí hay huevos Toma ¿Ves? Le matas y ya no vuelve Y daos otro ninja Mira, hombre De tumbado Es el delante de los cabrones Que va saltando Y salta justo donde estabas tú antes O sea, que como no te muevas Te cae un ninja encima Vale, vamos aquí Sprigando fechita Pa, 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 pa Ninja ametralladora Aquí los ninjas Esto es como el gran guerrero americano ¡Hola! ¡Soy un ninja! Vale, yo tengo la ametralladora Y alambar por culo, ninja Bueno, ninja cualquier cosa Vamos Aquí rescatamos al último Aquí tenemos otro ninja No sé qué cojones pinta por ahí Toma Una de esas películas que te viene el tío ahí ¡Wow! 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 Y viene a trepear a un tiro y le dejas seco, ¿sabes? Ni, ni, ni... Alardes ni hostias Pues aquí igual Bueno, el molle Aquí, como veis, todo eso parece que está en obras O sea, el barco está hecho una mierda Aquí están los pelotes sin hacer Tenemos aquí Al Jack Cousteau ¡Ah! Por Rizmedel ¡Qué hostia me ha dado! Bueno, tenemos aquí a los Jack Cousteau estos Los puedes ver porque como ninjas no se ocultan muy bien Aunque... ¡Uh! Chicos, no sé yo si voy a hacer aquí el papelón con los gustos estos Que me están dando pa'l pelo Ya voy con miedo, joder Bueno Ya que ya veis que no se ocultan muy bien Van ahí Pon la sombrilla en el agua Aquí había dos Estaban ahí haciendo panitas bajo el agua ¡Ay, qué manera más tonta de matar mi vida! Es que no A ver tú, ¿vas a palmar o qué? Coño, que lo tire el de rosa ¡Mierda, hombre! Ya estoy harto ¡Fuera! ¡Jajá! ¡Bumerán! ¡Plátanos! Lo que sea Y ya está Que estoy de coño La chunga Venga, a ver Ya gustó de las narices Ya que estos normalmente no dan problemas Me han fundido dos vidas ¡Toma, hombre! Para agarrar tiburones por ahí Y ahí vamos Nuestro próximo enemigo Un helicóptero ¡Tan, tere, tan, tan! Y ahí vamos Al helicóptero Realmente esto lo bueno es Que todos los enemigos tienen una cosa brillante Para decirte dónde les duele Aquí lo ideal era cargárselo antes de que llegara por ti Pero como el cabrón se me ha ido para arriba No sé yo si me lo voy a poder cargar Pues vamos Con tanto ninja ahora ¡Uuuh! ¡Hala, fuera! No me arriesgo, hombre Que esto quita tres toques Adiós, helicóptero Habéis visto la marca de helicóptero Ninja Shinobi Son así de originales Bueno A tomar por saco el helicóptero Bonus Esta ya sí que no tengo esperanza Esta no he visto nunca Me he de pasárselo Así que no me la voy a pasar yo Pero bueno Estas pantallas sigo pensando Que se veían solo Para dormirte el dedo Entonces pues jugabas peor Y ala Otro pelito que echabas Venga, morid perros Oye Matarme a matarán Pero Haces una masacre de ninjas De cuidado Bueno Adiós pantalla bonus Vamos a la misión Tres Y aquí tenemos a Mandara Ya si me llego Vamos Triunfada Que no creo Así que no me está Ahora Me voy a quedar Si hay un vídeo Ser borroso en todo el vídeo Pero bueno Este primer vídeo Es para hacer una prueba De este otro formato A ver como capturo la imagen Así que ya me diréis después Cuando veáis el vídeo Si os gusta más este O con la cámara directa Hombre Este quedará más limpio Pero la cámara directa Tiene una cosa Que esto no tendrá nunca Ese efecto ese de mirón Detrás de ti Ahora es como tener Alguien mirándome Eso no me gusta nada Voy por detrás Ahora Toma posa Hombre Aquí tenemos a Nifuria Que no lo he mencionado Ya era mucho Esto es que ya Bueno Como veis No me acuerdo demasiado De esta zona ya Solamente me llegaba Me llegaba bastante menos Aquí alguna vez Me ha llegado el mandara Pero como mucho el mandara Este me fundía O sea que tampoco Tengo mucha esperanza De llegar más Bueno Vamos que el Nifuria Necesita dos toques Hola ¿Qué haces tú con un bazooka? ¿Y va a ser un bazooka Algo sí O estás contento de verme? Pues no lo sé ¿Eh? Es otro mamón Ahí encasquillo el arma Justo ahora me falla el arma Es que no me voy a preocupar más Ah, afuera Oye, para algo la tenemos ¿No? Allá Tiro mi plátano al boomerang Mira que cabrón Ahora, ven aquí hombre Que vas a comer estos No salí al lado mío Hijo Puta Ya voy con miedo Con estos cabrones Mira, ahí va otro Sí, sí Salta, salta Por la espalda Sí, es una cobrón ¡Uy! La madre que los parió Bueno, está claro Que eso no me lo No me acordaba de ello 3 a 1 Así cualquiera Bueno, pues chicos Hasta aquí la partida Espero que os haya gustado A ver qué os parece Esta otra manera de grabarlo Ya sé que soy feo Eso No hace falta que me pongáis En los comentarios Uno lo tiene asumido Pero bueno Aquí lo que importa Son los recuerdos Que os trae la cadena ¿Cómo que es feo? Joder, lo sé Me estoy viendo adelante Bueno Pues nada chicos Nos vemos en otro vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!